Nosotros nos vemos de frente. Esta mano es la derecha. Esta que está aquí. Y la que está para este lado es la izquierda. Esta es mi derecha. Sacudimos la derecha, a ver. Quiero mirar que sacuda la derecha. La mano derecha. Sacudo mi mano derecha. Sacudo mi mano derecha. Ahora, sacudo mi mano izquierda. A ver. Sacudo mi mano izquierda. Sacudo mi mano izquierda. Todos conocen su derecha y su izquierda. ¿Cierto? Todos conocemos la derecha. Daniela, no veo tu mano derecha. Daniela, ¿cuál es tu mano derecha? Ay, ya. Giovanni, ¿cuál es tu mano derecha? Muy bien, tu mano derecha. No, ¿esa es tu mano derecha? Giovanni, ¿cuál es tu mano derecha? Esta es mi derecha. Ah, ya, esa es tu derecha. Miquel, ¿tu mano derecha? Esta es mi derecha, mami. ¿Cuál es tu derecha? Esa es tu derecha. ¿Cómo es tu mano derecha? Como diciendo hola. Gianfranco, ¿cuál es tu mano derecha? Derecha. Ajá, muy bien, tu mano derecha. Lian, ¿cuál es tu mano derecha? Derecha. Lian, ¿tu mano derecha? Ajá, muy bien. Ahora, Sandra, ¿tu mano derecha? Sandra, ¿tu mano derecha? Sandra, muy bien. Andri, ¿tu mano derecha? ¿Te acuerdas tu mano derecha? Muy bien. Ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer un juego. Ya se guarda la mayonesa. Vamos a hacer un jueguito, ¿ah? Todos van a trabajar juntos conmigo. ¿Cómo vamos a hacer? No, aquí van a jugar un pelo. No. A ver, vamos a ver, todos atentos. Todos con su mano derecha arriba, junto con la misma. Todos con su mano arriba, junto con la misma. Ahora la mini dice, nos tocamos la nariz con la mano derecha. Esa es la derecha. La tengo. Giovanni, tu mano derecha, ¿trabaja con tu mano derecha? Nos tocamos la nariz con la mano derecha. Giovanni, no te veo. Con la mano derecha. Giovanni, con la mano derecha. Ah, ya. Daniela, no te veo tocarte la nariz con la mano derecha, ¿ah? Ya. Ahora nos tocamos la oreja derecha. La oreja derecha. Otra mano. Con la mano derecha. Con la mano derecha. Todos trabajamos con la mano derecha. Nos tocamos la oreja con la mano derecha. Ahora nos tocamos la cabeza con la mano derecha. Ahora nos tocamos la cabeza con la mano derecha. No me miras a mí, hija. Mira a tu mis. Aquí, mirando aquí a la mis. Ahora nos tapamos la cara con la mano derecha. Derecha, esa es la derecha. Solamente trabajamos con la mano derecha. Nos tapamos la cara con la mano derecha. Muy bien. Ahora, la mano izquierda. Si esa es la mano derecha, entonces usamos la mano izquierda. Ahora vamos a trabajar con la mano izquierda, ¿sí? Nos tocamos el ojito con la... Cualquiera de los dos. Con la mano izquierda. Nos tocamos el ojito con la mano izquierda. Daniela, trabaja conmigo. La mano izquierda. Nos tocamos el ojito. Ajá, muy bien. Nos tocamos la cabeza con la mano izquierda. A ver, con la mano izquierda. Giovanni, con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Estás con la mano izquierda. Mayerly, no te veo trabajar. Ahora. Ahora, ¿qué nos tocamos? Vamos a ver. Nos tocamos el cuello con la mano izquierda. Nos tocamos el cuello con la mano izquierda. Giovanni. El cuello con la mano izquierda. Ajá, muy bien, Lía. Giovanni, no te veo. Entonces, como vemos, tenemos dos manos. Una que está para la derecha y la otra que está para la izquierda, ¿cierto? Aquí es la izquierda y acá es la derecha. Tenemos dos, la izquierda y acá es la derecha. Aquí, por ejemplo, vemos en la pantalla, todos están en la pantalla, ¿no? Dicen derecha, izquierda, ¿no? En nuestra pantalla vemos derecha y izquierda, ¿no? Hay una flechita que va hacia la derecha. A ver, todos vamos a mirar el dibujo y vamos a ver qué encontramos a la derecha de la muñequita. A ver, voy a preguntar, ¿ah? ¿Qué encontramos a la derecha de la muñequita? A ver, le pregunto. Una mesa. Ajá. Vamos a levantar la mano. Gianfranco, muy bien, hay una mesa. ¿Qué más vemos a la derecha de la muñequita? Un jarrón con unas flores. Un jarrón con unas flores. Muy bien. ¿Qué más hay a la derecha? Una foto. Una foto, ¿no? Hay un cuadro. Muy bien. ¿Y su mano a la derecha está atrás o está adelante? Está atrás. Está. ¿Cómo? Delante. ¿La mano a la derecha está adelante? No. Está atrás. 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 Una foto. Una foto atrás. Una foto atrás. ¡Aaah! Ahora, ¿y a la izquierda? ¿Qué encontramos a la izquierda? ¿Qué hay a la izquierda? Una ventana. Ventana. Una ventana, ¿no? Muy bien. Hay una ventana a la izquierda. Entonces, como pueden ver, tenemos a la derecha y a la izquierda. Bueno, hemos trabajado nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, ¿no? Tenemos dos lados. Uno es hacia la derecha y el otro es hacia la izquierda. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sí. Sí, no es cierto. Ahora vamos a trabajar. Sí. Sí. Aquí vemos unos niños que también están levantando su mano hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Cierto? La niña dice izquierda. La niña está levantando su mano izquierda porque le han pedido izquierda. Niña o derecha. Claro. Muy bien. ¿El niño está levantando su mano a la derecha? ¿La está levantando la mano derecha o la mano izquierda? A ver, me contesta. Andri. El niño, el niño, el que está con la gorrita, el niño, ¿está levantando su mano a la derecha? ¿Está levantando su mano derecha o izquierda? Quiero. ¿Ah? Quiero. ¿El niño que está con la gorrita, Andri, ¿está levantando su mano derecha o derecha? Derecha. Derecha. Muy bien. Gianfranco, ¿la niña está levantando esta de aquí, su mano derecha o su mano izquierda? Izquierda. 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 Muy bien. Entonces, como vemos, entonces, como vemos aquí, el niño de gorrita está levantando su mano izquierda, ¿no es cierto? Y la niña, su mano, perdón, el niño de gorrita está levantando su mano derecha y la niña está levantando su mano izquierda, ¿no? Muy bien. ¿Aquí también? Aquí hay dos. Miren. El niño, a ver, Lian, el niño, ¿qué mano está levantando? Izquierda. La izquierda. La izquierda. Muy bien. Y Daniela, ¿la niña qué mano está levantando? Daniela, ¿la niña qué mano está levantando? Daniela. La izquierda. La izquierda. Es que no me están preguntando. Entonces, claro, vamos a trabajar, vamos a trabajar los dos, vamos a ir preguntando uno por uno, ¿cierto? A ver, le pregunto a Gabriel. Gabriel, ¿el niño qué mano está levantando? ¿La derecha o la izquierda? Derecha. La derecha. ¿Y la niña? Izquierda. 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 Muy bien. Agustín. Agustín. A ver, un ratito. ¿Quieres escuchar a Agustín? Agustín. ¿Estás ahí, Agustín? Sí. El niño. ¿Qué mano está levantando? La derecha Izquierda La izquierda Derecha La derecha ¿Y la niña qué mano está levantando? La izquierda Lo que sucede Escúcheme chicos Lo que sucede A ver, a ver, pónganme atención Ustedes tienen que guiarse por su mano Ya saben que una es la derecha Y la otra es la izquierda Entonces, para que ustedes puedan ver bien Cuál es la derecha y cuál es la izquierda A veces cuando nosotros miramos la pantalla Por ejemplo, de frente Y levantamos nuestra mano derecha Pensando que es la que es correcta Pero no Tú tienes que ponerte en la posición Que está la imagen Y ahí levantas tu mano derecha Y te vas a dar cuenta Que es para el lado del otro lado ¿Por qué? Porque cuando uno da la vuelta Pareciera que nos cambiáramos de mano Pero no es así Y no Que es por la posición que tenemos Por eso que hemos aprendido Quien está delante Detrás Al costado Al costado Para podernos guiar en el espacio Para eso es A ver, Víctor Víctor, ¿me escuchas? Sí Víctor Víctor Recién te has conectado ¿Cierto? Yo soy Gianfranco, Miss Ah, Gianfranco Ah, te has conectado con otro teléfono Lo que pasa es que como yo los voy viendo Y cuando hay alguien nuevo Yo a Mimito pregunto Para saber quién es A ver, Gianfranco La niña ¿Qué mano está levantando? ¿Cuál niña, Miss? Esta de aquí La de cabello amarillo ¿Qué mano está levantando? Izquierda Izquierda ¿Y el niño ¿Qué mano está levantando? ¿Cómo sería la derecha? Derecha La derecha, ¿no? Ahora le voy a preguntar Están en casa ¿Cierto? Están sentados En su mesa Perdón En su silla Y están con su mesa Porque encima de la mesa Está ya sea la computadora O el teléfono, ¿no? Gianfranco Quiero que me digas Al lado derecho ¿A tu lado derecho ¿Qué hay? En tu casa ¿A tu lado derecho ¿Qué hay? Gianfranco La pared La pared Muy bien A ver, ahora lo voy a escuchar Agustín Agustín ¿A tu lado derecho ¿A tu lado derecho de tu casa ¿A tu lado derecho ¿Qué encontramos? Andri Puerta Una puerta Muy bien Andri Al lado derecho de Andri Hay una puerta Y Daniela Al lado derecho ¿De dónde estás? ¿Qué hay? Ah, están mis juguetes Están tus juguetes Muy bien Gabriel Al lado derecho ¿Al lado derecho de donde estás ¿Qué hay? Una pared Una pared Muy bien Giovanni Al lado derecho de donde estás ¿Qué hay? Un cojín ¿Un cojín ¿Tienes al lado derecho Donde estás? Sí Muy bien Lía Al lado derecho De donde estás ¿Qué hay? El sillón El sillón Muy bien Lía Mayerly Al lado derecho De donde estás ¿Qué hay? Mayerly Una pared Una pared Las niñas Las amigas Y Miquel Al lado derecho De donde estás ¿Qué hay? A ver Dice Sorraya con color azul Las palabras Con género masculino Y con rojo Y con rojo las palabras Con género Género femenino A ver Vamos a ver Miquel Tenemos varias palabras Vamos a practicar Vamos a practicar Una silla ¿Qué hay? A responder Una silla Una silla Ahora Sandra 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 Al lado derecho ¿De donde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Qué hay? Está mi mamá El mueble Y el control Y mi abecedario ¡Oh! Tiene varias cosas A tu lado derecho Muy bien Sandra Como verán Todos tienen algo Al lado derecho Yo por ejemplo Al lado derecho mío Está una silla Entonces Todos tenemos Nuestro lado derecho Y también Nuestro lado izquierdo ¿Sí? ¿Entendieron el lado derecho? Muy bien A ver Ahora aquí Miren Aquí está Adolfito Adolfito Tiene un avión En la mano Pero yo quiero saber ¿Qué mano Está cogiendo El avión? ¿Con qué mano Está cogiendo El avión? Adolfito A ver Le pregunto A Gianfranco Gianfranco ¿Con qué mano Está cogiendo El avioncito Adolfo? Gianfranco ¿Con qué mano Está cogiendo El avioncito Adolfo? De izquierda Con la izquierda Muy bien Ahora le pregunto A Giovanni Ahí está Ahí está ¿Con la izquierda? La niña Lucy La niña Lucy Tiene un perrito ¿En qué mano Está el perrito De Lucy? De izquierda Derecha Derecha Giovanni En la derecha Muy bien Adolfo Luis Un bañero Porque yo no Quiero ser A ver A ver Ahora Voy a trabajar Con Agustín A ver Agustín Quiero saber Agustín Quiero saber ¿Qué caja Está En qué caja La caja Celeste Está apoyada En qué pata De la mesa En la de atrás O en la de adelante Agustín En la de Más fuerte Habla fuerte Mis Sí La respuesta Dime Están de adelante En la pata De adelante Muy bien Agustín Muy bien Disculpe Es Ian Está junto Con Agustín Sino que se acabó La batería De tu celular Y ha venido acá Es Ian El que le estaba preguntando Que levantó la mano Ahorita es Ian Ay, ay, ay Disculpe Ay, ya Los dos están trabajando juntos Sí Se le acabó La batería A Ian Y ha venido Para que puedan ver juntos Ya Perfecto No hay problema Ian y Agustín Ya sé que están los dos juntos Muy bien Ya está bien Ya Seguimos Entonces Ahora voy a preguntarle a otro A ver Sandrita A ver Sandra Le voy a preguntar a Sandra La niña Pamela La niña Pamela Tiene una mano Que está Encima de la mesa Mira bien a Pamela Hay una mano Que tiene Que está encima de la mesa ¿Cuál es la mano Que está encima de la mesa? La derecha O la izquierda? Izquierda La izquierda La izquierda La tiene encima de la mesa ¿No? Y la derecha ¿Está encima de la mesa? Sí ¿Está tocando la mesa? No 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 Está en el aire No No la está tocando la mesa Está en el aire Muy bien Ahora le voy a preguntar A Mayerlin Mayerlin Bueno Ahí está Mayerlin Mayerlin A ver Mayerlin Quiero saber La caja roja ¿Dónde está? ¿Al lado de qué está? A ver Mayerlin Está al lado de Adolfo Adolfo digo ¿Al lado de Adolfo está? ¿Está cerca de Adolfo? Al lado de la caja azul Está al lado de la caja azul ¿No? ¿Y delante de qué caja estará? Rosada Otra Mayerlin Delante Detrás de la caja roja ¿Qué caja hay? Rosada 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 Muy bien Ahora le voy a preguntar A Miquel Miquel ¿Quién está a la derecha de Pamela? Ella es Pamela ¿Quién está a su derecha de Pamela? Luis o Lucy Miquel Ya ¿Quién está a la derecha de Pamela? Luis o Lucy Luis Luis Muy bien Luis está a la derecha de Pamela Ahora Agustín Ahí está Ian Me respondió en antes ¿Cierto? Sí Miquel Ya Muy bien Miquel Ya Entonces ahora le toca a Agustín A ver Agustín ¿Quién está a su derecha de Luis? Aquí está Luis ¿Quién está a su derecha? Adolfo ¿O Pamela? Adolfo Adolfo está a su derecha Muy bien Agustín Diana Diana me dice masculino Los caramelos Diana nos dice masculino Está bien Ahora Diana dime ¿Singular o plural? Sí La dos dice entra Ya Entonces seguimos Como ustedes hemos visto Aquí está la derecha y la izquierda Hemos aprendido la derecha y la izquierda ¿No? Hoy día estamos aprendiendo la derecha y la izquierda Miren Cuando nosotros nos volteamos Pareciera que nuestra derecha se volteó también Pero no se volteó Es por la posición que nosotros tenemos Por eso que cuando estamos de espalda Ponemos la derecha para el otro lado y la izquierda para el otro lado Pero en verdad es solamente por la posición ¿Sí? Ahora aquí Vamos a jugar con el payasito ¿Ah? Quiero saber A ver Lian Quiero saber A la derecha ¿Cuántos globos tiene el payasito? Lian A la derecha ¿Cuántos globos tiene el payasito? Tres 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 Muy bien Y Gian Franco A la izquierda ¿Cuántos globos tiene el payasito? Cuatro Cuatro globos tiene el payasito a la izquierda ¿No? Entonces ya sabemos E identificar Cuál es nuestra derecha Y cuál es nuestra izquierda Ahora miren Acá arriba hay una flechita Que indica a la izquierda Y la otra La de color negro azul La azul indica a la izquierda La roja indica a la derecha Aquí hay animales Que están unos mirando a la derecha Y otros mirando a la izquierda ¿Sí? A ver Voy a trabajar con uno Que no me ha dicho Que no lo he escuchado A ver A ver Gianfranco A ver Gianfranco La oveja Mira la oveja con su ovejita Las ovejas Las ovejitas ¿Para dónde van? ¿Para la derecha O para la izquierda? Para la izquierda Para la izquierda Muy bien Gianfranco Ahora Miquel El cerdito El chanchito ¿Para dónde va? ¿Para la derecha O para la izquierda? Derecha Para la derecha Muy bien Agustín Ahí me contesta Ian Agustín Me contesta Ian A ver El burro ¿Para dónde va? ¿Para la derecha O para la izquierda? El burro ¿Para dónde va? ¿Para la derecha O para la izquierda? ¿Para la izquierda? Izquierda Para la izquierda Muy bien Ian Ahora sí Como faltan Dos minutitos Voy a poner el video Para que lo podamos ver Completito ¿Sí? Ahí le voy a mandar En el Classroom Las clases ¿Ya? Todos vamos a mirar El video De En la derecha En la derecha Y la izquierda En el Classroom Voy a enviar Las hojitas Con la tarea Para que ustedes Puedan trabajar Y practicar Lo que es En la derecha Y la izquierda ¿Sí? A ver Si en caso Se cortara Y se acabara La clase No hay problema Porque en el Classroom Lo voy a volver A enviar Para que ustedes Lo puedan ver ¿Sí? ¿Qué sucede? Soy la hermana Tomamos foto De eso Y de ahí Lo pasan al cuaderno Y escriben Ah, ya Entonces Te voy a mandar La foto Por el WhatsApp ¿Está bien? Le voy a mandar Por el WhatsApp Para que lo puedan ver Ustedes Que no tienen Classroom ¿Está bien? Sí, mi Ya Más 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 No